Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Lords of the Fallen Vamos a continuar Bueno, en el vídeo anterior Nos ha ido bastante bien Estábamos como en la ciénaga esa Habíamos vencido también a un jefecito En la ciénaga hace poco Esto nos está yendo bien, estoy contento Va guay la cosa Vamos a duales ahora Esto ya os digo que es como para salvar A alguien que ha muerto por ahí No tiene experiencia, bueno Me la pela un poquito Vamos a continuar Tiene todo ganas Hasta que me salga un boss que me tire una hora Y diga, qué guay Cómo mola, no, pero estoy motivado Me está gustando el juego Me reviento, chicos A mis duales Aquí hay un montón de pollos Como ese Y veréis ahora Bueno, ayer ya los matamos Pero van a empezar a venir más Pues ya sabéis que Si puedo guardarlo Vuelven a salir ¡Eh! Cabrón Cuidado, eh Que me peta Que me revienta el orto ¡Horto ar! Bueno, ahí voy chilling No pasa nada Ya he gastado dos curas Pero me da igual Vamos a avanzar Y ya consigo experiencia Este lo voy a reventar Con la lanza Con la jabalina ¡Pum! ¡Pum! Pues venía por mí Es que Como que no quiero Acercarme mucho ¿Sabéis? Que por ahí hay más malitos Y digo Paso, paso, paso Vamos a bajar A ver, a ver, a ver Me bajo un poquito La silla Creo que la he cagado Siempre ir más bajo Que estos días ¿Por qué suena aquí eso? ¿Está lleno de De putos enfermos De estos Eh, cuidado Que voy Me quedo sin estamina Fuera Vale Me mola el rollo dual Es que llevamos Aquí tenemos a otro Vamos a por él Voy a hacer ¡Pum! 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 El combo ahí El molinillo ¡Eh! ¡Qué bien! ¿Qué me ha tirado? Es que me he quedado Viendo ¿Qué es ese que va con zancos? Una polla Es ese que me ha tirado Algo antes, ¿no? Los magos estos Cochos de la peste ¿Qué sentido tienen? Ahora me vendría bien Hay otro pollo aquí Bueno, está ahí No me apoyos esto, eh Cúrate Mejor sí que me revientan Mejor sí que me revientan Empecé yo con la tontería Ah, y un perro venenoso también Bueno Acabé de perros el otro día ya Hasta las narices Sí, sí Métete en el veneno ¿Qué hace? ¿Por qué rueda? Me han tirado una lanza No la quiero Voy sin curas ya No pasa nada ¿Me está sacando más perros De estos feos o qué? ¿Puedes cambiar de... A este bicho? ¿Y cómo subo? Malamente, ¿no? ¿Por aquí? Está por culo ya Si me echas una manita Hay que salvarla con algo No entiendo Quiero el objeto Ah, no A ver ¿Con la linterna? No Con la linterna Es que tiene que haber aquí algo Tiene que haber florecillas aquí Sí, hay aquí unas flores Para poner vestigio ese Vale Y aquí en el suelo también Pero eso me da igual Me van a matar seguramente ya Bueno, tengo curas Como le daría un poco Yo quiero subir aquí ¿Cómo subo? ¡Dios! Tiene hasta la nariz No, si estoy más fuera ¡Ay! ¿Qué me ha matado? El veneno o algo, ¿no? Pues nada Voy aquí al mundo Los guatones Eh, voy a volver Para atrás Porque esta tía Aquí te da lo mismo, ¿no? Vale, vamos a ir para atrás Digo, ahí vamos a ir con Vamos a ir calmaditos Tranquilamente Que me da Un poco igual Bueno, me da igual Pero yo tengo que ir con calma Vamos para acá Nos curamos Y volvemos Ahora que ir por el camino Aquel Pero claro ¿Qué hago con los De los zancos? Tengo que matarlos Con las armas De De lejos, ¿no? Me imagino Tirándoles jabalinas Y demás Así farmamos experiencia Que tampoco nos viene mal Hay algunos puntitos En agilidad En fuerza Eh Dios, que bueno soy Este de aquí También le quiero matar, ¿no? Creo que ha subido el otro, ¿eh? Ah, ahora me caigo yo Vale De locos, gente No fuera Joder, pueden dejar de salir Cadavercillos de estos Bueno, eh Ya tengo mucha, mucha experiencia Mirad, mirad Aquí ha ido el pollo aquel Vamos a atacar Al terreno un poco Que venga por nosotros Sí, vamos a llegar Hasta donde yo te iba Fuera Es que los tengo dominados Ahora que venga este No, a este le reviento yo Ya me han vuelto a dar Aquí por allí Comentía las granadas No sé de dónde Mirad, mirad Aquí está este Ahora, fuera El mago ese fuera Vale, aquí está El de los zancos Y por allí Creo que había otro, ¿no? Sí Pues de eso Lo voy a pasar ahora Que suban aquí Si quieren Ay, me dejo un objeto Voy a correr corriendo Sales de veneno Bueno No se puede venir Guay ¿Por aquí? A ver, a ver A ver Que creo que hay cosas No, no No, a lo mejor me puedo meter Ojo Ojo Hay un tío aquí Eh, cuidado Que no me tira el agua Fuera A ver si aquí hay algo Hay un objeto Allá abajo Boh Si voy así No pasa nada Ah, no puedo cogerlo Muy bien O sea Tengo que meterme En el umbral Sí o sí ¿Me renta por un objeto? Me imagino que sí No, depende de lo que sea Aquí hay más cosas ¿Quién me ha tirado algo? Remedio para veneno Ah, que aquí arriba Tenemos a uno Me está atacando el otro ¿No? También De los zancos A lo mejor me debería hacer esto Fuera, coño Lanza de guerrero No me apetece nada Meterme Ahí es Pero bueno Voy a coger el objeto Venga Excavador del umbral Vale, más cosas Por aquí Claro, es que esto Es otra vaina Voy a sacar Con esta tía Voy a sacar un poquito De aquí Ah, que me matan Buah, buah Vaya calentada Me he pegado, gente Ostras Como me han puesto ¿No? Con todas las curas Y todo He dicho Vamos a pegarnos Pum, pum, pum Me han reventado Eso ha sido cagadón Por mi parte Pero Apoteósico Voy a ver Que me han dado De las armas Dos lanzas iguales Entiendo, sí Luego las venderemos Sí, total Por lo menos una Así ganamos más cositas Sí, hombre ¿Vas a venir aquí? Tú que ya quieres pegarte ¿No? ¡Eh! Fuera Si me das otra lanza Máscara Vamos a verla Fuego y atrofia Bueno, no está mal Para X bosses Puede venir bien Aquí tiene que saltar uno Lo bueno es que estamos al lado Ah, sabía que me iba a dar Vale ¿Ese viene? No, me voy a tirar directamente Que empiezan a salir Esos esqueletillos No No me des Voy a jurar Que no quiero perder Las almas otras Venga, ahora Por los pájaros ¿Ese baja? Bueno, le hago pollo Porque parecen ahí Rareces Tú Se entera, ¿no? De que estoy ahí Voy a por este Me voy para atrás Creo que siempre me da Aquel ¿Veis? Bueno, venía por mí Tengo al otro al lado, ¿no? Vale Bueno, me empuja Porque no puede conmigo Sí, hombre Se ha puesto veneno ahí Ha venido otro pollo por ahí ¿Qué va a hacer? Saltado este también Vale Perfecto Seguimos No hay nada más, ¿no? Aquí Y con gracia a esto Que había uno dentro De la casa Eh, eh, eh Que me tira el agua Una putada Que te empujen así Fuera Y arriba había otro más Esto viene bien Porque así farmeo Y subimos cosas Dentro de lo Dentro de lo malo ¿Y el otro? ¿El de arriba? Bueno, no quiere aparecer, ¿no? Por ahí hay más caminos Esto es una fumada de sitio Voy a meter aquí Ah, me dejan aquí la sal El vigor Perfecto Bueno, abajo Buah Es que había un bicho Abajo hay ¿Veis? Buah, esos tienen objetos buenos, eh Vamos a intentarlo Esos que vienen con Con el halo Dorado en la cabeza Se supone que tienen mejores objetos Que los otros Normales Entonces vamos a venir para acá Me voy un poquito para atrás No va a pasar lo mismo De hecho le voy a quitar este Vale Me va a tirar eso No pasa nada El veneno Está Codiendo la vida Espérate Voy de cura Esto es que no veo con la cámara No, lo otro Eh ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno Escucha Eso no me lo ha dicho nunca De un tío de estos Voy para atrás Que encima Ese está bugueado No hay otro por aquí ¿Puedes dejar eso, por favor? Uno más Le mato Me lo voy a curar por si acaso Mirad, mirad Me ha dado Unos guantes y todo Vale No, pero coño Saca la linterna A ver ¿Qué es el objeto? Pináculos sagrados Bien Esto es para usar las curas Te puedes morir, tío Bueno, ese está ahí bugueado Voy a pasar de él ¿Me estigo un poco más? No, no Ya llevo mucho tiempo Bueno, viene uno por ahí Se ha sacado antes Oh Vámonos A ver si puedo salir Del sitio este Voy a caer por aquí Algo para salir Que se nos va a envenenar mucho Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Eso hay algo ahí abajo? No Vámonos ¿Qué pasó de rollos? Otro objeto De sales Hay un perro y un objeto por ahí ¿Y por aquí? Aquí puedo plantar Una vaina de estas ¿Planto una? Voy a plantarla Espero que no haya ningún vestigio por aquí Así me dejo de rollos Hemos hecho el cachito Eso no es muy complicado Pero ya que las tengo Las uso ¡Ostras! Que es un puto lago Mejora el personaje Que me doy Y me voy a dar un punto Más de agilidad Y de momento ya está Tengo algún ítem Chulo, a ver De estos que me dan No Debería viajar Para gastar el pináculo ese ¿Qué es esto que me ha dado? Es cobarde el umbral Y aquí me ha dado unos guantes No, estos son los que hubo equipados ¿Cuáles me ha dado ella? Tengo que usar el pináculo Este sí o sí Vamos a hacer una cosa Vamos a viajar Y gastamos el pináculo Viajar Aquí no me deja viajar Voy a viajar al vestigio Y meterte en lo otro Entiendo ¿O no? ¿Viajar al vestigio? No, para ver si luego no puedo volver Me voy a guardar Para condensar un vestigio Vale, aquí hay un bicho Y un objeto Y aquí está Ah, esto es un bicho malo Pensaba que era un calzador No hay nada, ¿no? Buah ¿Esto qué es? ¿Qué hago? No me gusta mucho esta zona, ¿eh? Secreta Dar una patada Como mola el detalle del agua Bueno, yo voy a abrir por aquí Mejor estamos atajando Aquí me ahogo yo creo Sí Aquí hay que entrar Pero de hecho voy a ir poniendo el otro allí Y aquí me ahogo o puedo seguir Me ahogo también Ay, de hecho hay un zancudo Joder, pereza Me dan esos tíos Pues, ¿qué hago, chicos? Voy a... Me doy otro puntico Que lo tenemos por ahí calentito Por aquí ocupaba menos Y por el borde este Buah Parecía que iba más rápido Pero no Me da el otro punto Para ir sobre seguro Es que, pero ¿Por dónde será el camino? Eso parecía secreto Porque está escondido Detrás de aquello Pero Vete tú a saber Me voy a dar el... ¿No puedo mejorarlo? Me quedan Por la cara, ¿sabes? Pues voy a por el perro que hay aquí Y me lo mejoro ¿Dónde estaba? Ah, se me ha ido para allá Oh, la calavera se ha venido muy bien Buah Tiene el mazo de veneno Los perros No aguantan nada ¿Puedo darle? Vale Vale, objeto Ah, hasta luego Es enorme el mapa Loquete Aquí hay otro tío Esperándome Más calaveras De vigor De esas No sé por dónde será Vamos a ir por el otro lado Que ya que tengo el punto de guardado Me apetece investigar Voy a dar puntos Mejora personaje Vamos a darnos vitalidad Me voy a descansar también Vamos a investigar un poquito Vamos guay De tiempo y de todo Entonces vamos para acá Tardo menos No así Haciendo la voltureta No se ha enterado todavía Estás fuera Aguatón Voy a ir por aquí ahora Venga Ostras Este supone No da objetos Tan buenos Pero nos ha dado un arnillo Luego lo vemos Y por aquí ¿A dónde llego? Mejor llego a la otra parte Por cómo nos está llevando Parece alguna clase de atajo ¿No? A mi casa A mi casa Cúrate anda Que farmeo no tiene sentido ¿Este es otro? ¿Hemos venido de aquí? Creo que sí, ¿no? Sí Bueno Eso de sí Ah, sí Allí he puesto yo el mío Vale Perfecto Entonces esa es La casa donde estaba escondido Este tío Vale Todo está conectado A lo mejor Este sí es el camino Bueno ¿O no? Vamos corriendo Que sabéis que cuanto más tiempo Pasa aquí Peor Voy a ir para el otro lado Me vi un zancos Por aquí Vale, ¿a este cómo le bajo? ¿Le rompo los zancos? Oh No he entendido una trampa Me matan Me han matado, ¿no? Buen sitio para morir, chicos Muy buen sitio para morir Bueno, está bien No va a ser tan complicado llegar Se metemos ahora por aquí Fuera, ¿sabes? Me he hecho ir por aquí Que es mejor ¡Eh! ¿Qué hace este tío aquí? No, si me mata Eh, cuidado Se ha calentado Se ha pegado una calentada épica Uno fuera Uno fuera ¿Tú para qué me pegas? Vale Nos lo metemos en el umbral este Yo creo que lo estoy llamando mal En todos los vídeos ¿Y a este tío? ¿Y a este tío? ¿Tu casa? Ah, claro que sí Le tiro y me dispara Porque puede Ahora me van a tirar las mierdas esas, ¿no? Pues ya me las entré una vez Ya no van a saltar más Y aquí está mi experiencia Está todo pensado ¿Ha venido uno? Voy a por ti Ah, me he cao pillado Para Uy, esto Esto no es como muy Mira, al inicio Me suena a mí, ¿eh? De toda la zona Sí Esto es un atajo Por si no tenemos puestas flores de esas Pero bueno, para eso están ¿Y esto o qué? No me gusta, ¿eh? Toda esta zona Míralo Si han dicho que no me gusta Joder, si es que es un puto boss ¿Qué es eso? ¿Por qué no me quito nada? Tengo que romper algo, ¿no? Ah, tengo que quitar Tengo que quitar las estatuas estas Creo que irá por mí, ¿no? Se ha abierto Se ha abierto Tengo baño de atrocia aquí ¿Y estas larvas? ¿Cómo va este jefe? Qué fumada, ¿no? Ah, y hay fulano Se por ahí muy bien también Maravilloso Me da muy mal rollo Esas salas circulares ahí y tal El atajo al lado, ¿sabéis? Oh, pues creo que es casi mejor El atajo que todo el camino ese Que hemos hecho Desde aquí Al final gasto siempre los prestigios Para nada Porque no son zonas Tan complicadas Lo que hay hasta llegar Fuera uno Otro fuera Manga de tu experiencia Anda Mangas del sacrificio fétido Joder No, espérate que me matarás ¿Sabes? Intento ir hasta el vestigio Es del otro lado Al vestigio, sí Al otro punto Mucha pereza Luchar, ¿eh? Va a estar nervosa Aquí tan cerca A ver si va a jugar el de aquí ¿Dónde estoy? Si va a jugar el de aquí Bueno No estoy tan cerca, ¿eh? Yo creo Ni de coña Lo he puesto bastante bien Realmente Nah, está bastante bien Voy a subir una locura Qué guay Es que está muy O sea, está muy mal el boss Tienes que matar mucha gente Para llegar Vamos a ver cómo lo hacemos Fuera Muy rapidito Es por arriba Más experiencia Tengo que abrir todo el rato lo mismo Pues vamos allá Chicos A morir de nuevo Vamos a hacer un par de tries Y yo creo que lo dejamos ¿Está activado eso? Ah, ya se lo he quitado Vale No, pero eso no está abierto Voy por aquí A ver qué hay Puedo subir Por aquí había otro, ¿no? Vale Vale A lo mejor tengo que cambiarme el equipo Sin meterme a trofiar esa El problema de aquí Es que voy a estar todo el rato Luchando con Trats ¿Dónde está? El cabeza huevo Ah, que ha saltado Tócate los huevos ¿Puedo bajar? ¿Se ha cerrado la cabeza? Tío, no tengo todo el día, ¿vale? No, voy para allá Ah, no vengas Pues si hago así no puedo salir, ¿no? Es que no puedo Me revienta Lo que te Vale, claro que sí Me cago en la cura, ¿no? Ahora se ha abierto, ¿vale? Pero así no le quito nada Le quito muy poquito No Tiene que tener alguna mecánica, ¿no? Por ahí He muerto aquí arriba, bueno Es putadón A lo mejor las armas que llevo No son buenas contra él Me estoy pegando mucho en las paredes Quizás es momento de sacar la La lanza No lo sé Vamos a dejarlo por aquí Chihuahuas Y en el próximo vídeo Seguimos dándole cañita Gracias por vernos Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis saber con un like Nada, darle a la campanita Y todas esas cosas Que ayudan un montón A seguir creciendo Un saludo Y hasta la próxima Chao Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos